Nuevamente Todos los chulos del alto Y a todas mi Mocho de Zacateco Judo de la libertad Locos y payasos Una banda enida Tlaxcaliza y Pueblita la Bella ¡Ay, güey! Sentirla hacia cariño ¡Ahí! ¡Juanito! Dile que como la extraño, Juanito Nuevamente Con el magnético chato En tu canal si me ve Y me escucha ¡Ay, la cosa! ¡Oye! Que suena, que suena, que suena ¡Pas que nos daisle! ¡Juanito López! ¡Oye, que sabor! Y a todas mis cosas Mi padre me dio la vida La Vique Me dio su bendición La organización VIP de corazón Para Checo Yaxi Ese Pigüí Y Quesenia Belvichino Chalupa Raya Jimmy Ese Quisco Johnny Con mi serfonia El pollito ¡Oba la VIP! ¡Oye! ¡Qué suena! Por la avenida Buscando ¿Cómo se llama, Juanito? ¿Cómo se llama? Solando ¿Qué sabor? ¿Cómo te preño, vida mía? ¿Pal moral en la china? ¿Para la lejina? ¿Ese piolín? ¿Se me ha cobrado la mina? ¿Están sentados? ¿Y mi noche está tan chata? ¿Cómo te preño, vida mía? ¿Cómo te preño, vida mía? ¿Cómo te preño, vida mía? ¿Eso mi alma? ¿Siempre peseta? ¿Eso es una bandota unita? ¿Eso es una bandota unita? ¿Eso es una bandota unita? ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena? ¿Y mi voz que está tan fría? ¿Qué llora en la guitarra? Y en regreso, de publicidad es el... ¡Oye, qué sabor! ¡Ritmo! ¡Para Erlegui, Sancín! ¡Ese parte de su jefe! ¡Ay, güey! ¡Sonido latín! ¡Sabor! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡Oye, qué sabor! ¡Eso es Cheto Pins! ¡Me salgo por la venida! ¡Vaya, que sabroso! ¡Para locurar la herida! ¡Para que me cure, estoy volando! ¡Se llamó! ¡Como te preño, vida mía! ¡Cuál es la alegría! ¡Se me ha nublado la tada! ¡Y mi noche está tan fría! ¡Échale el kilo! ¡Échale los kilos grabando, Kine! ¡Eso es! ¡Tengo mi alma tan vacía! ¡Esas estrellas se apagaron esta noche! ¡Otra vez la pinche guitarrita! ¡Como te extraño, vida mía! ¡Porque he perdido la alegría! ¡Se me ha nublado la mirada! ¡Y mi noche está tan fría! ¡Guitarrita! ¡El famoso! ¡Vaya, que sabroso! ¡El escondérico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez que llore para el kilo! ¡Esta noche! ¡Y su canal! ¡Viva! ¡Como te extraño, vida mía! ¡Puro youtuber, obvio! ¡Porque he perdido la alegría! ¡Se me ha nublado la mirada! ¡Y mi noche! ¡Que llore esa guitarra, licenciada! ¡Que llore! ¡Guitarrita! ¡El famoso! ¡Selven! ¡El sabor! ¡El chococca! ¡El yancán con New Jersey! ¡El sabor!